Que si puedo leer un poema de José Carlos Becerra, claro que sí, con mucho gusto, se llama Isaías 33. Hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado. Paladeaste la verdad y el hambre de los demás. Has ofuscado y quebrantado. Has oído el rumor de tus pasos, caminando, como si aplastaras insectos. Te construiste una habitación muy confortable en el piso más alto de tu idea sobre el mundo. Dios habitaba tus pecas, tu buena salud, tu alacena bien provista de respuestas para todo. Complaciste tu boca en tu discurso a los demás, pero solo veías tus ojos azules y tus cabellos como el trigo. También nos impusiste tu belleza. Pero ya no puedes volverte. Vaseaste la cornucopia del mundo sobre ti mismo. Y ahora tu voluntad va perdiendo firmeza. Por tu voluntad se arrastran pequeños gusanos. Resbalarán tus botas pegajosas de sangre. Atila, allí donde pisas, florecen los muertos para combatirte. Remember Vietnam. Remember. Un poema de José Carlos Becerra sobre la cuestión de la guerra y la imposición de ideas y de mundo que refiere a Vietnam, pero que muchas veces habla de cualquier invasor en tierra propia o ajena. Esto es más o menos literatura. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale like y comparte.